y sobre ese trabajo que se hizo en la lucha anticorrupción, pues está con nosotros Sandra Jimena Martínez, ella es directora programática iniciativa Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, quien saludamos con los muy buenos días. Bienvenida a Revista de la Mañana. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos, Sandra, usted, ustedes hicieron un balance muy juicioso donde se presentan algunos avances, pero lamentablemente algunos avances también que fueron como limitados en ese desafío de representar la corrupción o acabar con la corrupción en el país. Hablemos entonces de ese trabajo que ustedes hicieron y pues cuál es el resultado del mismo. Así es. Bueno, desde que empezó el actual gobierno, nosotros empezamos como a hacer un ejercicio de seguimiento periódico a la acción pública de anticorrupción del gobierno nacional. En un primer momento tomamos como punto de partida lo que estaba quedando en el plan de desarrollo, incluso revisando lo que en su momento pues estaba desde las propuestas de campaña y el plan de gobierno que se había presentado del presidente Duque. Y a lo largo de estos cuatro años pues seguimos haciendo este seguimiento, este balance y un poco pues en este momento es necesario como cerrar las cuentas, analizar que pues efectivamente se ha logrado en uno de los problemas creo que más fundamentales para nuestro país y también identificar, bueno, entonces, dónde están esos retos, esas tareas pendientes y cómo tendríamos que avanzar. Quizás sería importante tener en cuenta que este, digamos, este balance se marca en un contexto que creo que ha sido retador para todo el país, pues todo lo que sucedió en medio de la pandemia y las decisiones, digamos, de cuarentena y todo lo demás, pues obviamente marca mucho del análisis y del balance de esta acción anticorrupción. Y en ese, sí, lo que usted dice que es importante, ese contexto retador que fue la pandemia y dentro de ese análisis que ustedes hicieron, desde el plan de desarrollo y lo que se ha ejecutado hasta hoy, ¿sí se han logrado cumplir esos objetivos y esas propuestas que hizo Iván Duque en campaña cuando luego radicó su plan de desarrollo hasta el sol de hoy? ¿sí se han logrado cumplir esos puntos que van en la lucha contra anticorrupción? Bueno, o sea, nosotros en un primer momento lo que analizábamos es que mucho de lo que estaba concentrado en temas de lucha contra la corrupción estaba asociado a diagnósticos y a identificar el problema, encontrar como dónde estaban las dificultades, pero desde un principio fuimos muy insistentes en que había que abordar el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva mucho más amplia. ¿En qué sentido? Una cosa es, efectivamente, pues tenemos que luchar contra la corrupción y reducir, digamos, los riesgos asociados a que se haga un uso o un beneficio particular de recursos públicos, de procesos, de procedimientos, de normas para garantizar, pues, este bienestar particular por encima del bien de todos nosotros, o sea, la definición clásica de la corrupción. Pero no podemos seguir viendo la corrupción solo desde esa perspectiva, hay que entenderla como la corrupción es un medio que incide de manera negativa en otros aspectos que son fundamentales para nuestro país, llámese salud, llámese educación, llámese infraestructura. Entonces, en ese escenario decíamos, hay que abordar también unos temas de carácter estructural que necesitan, digamos, un trabajo mucho más fuerte y liderado desde el gobierno nacional en temas asociados a contratación pública, a reforma al sistema político, a garantías de derechos humanos, y pues ahí, digamos, hay todavía unos retrocesos grandes. Yo creo que podríamos concentrar los logros a nivel de algunos desarrollos normativos, algunas apuestas que, digamos, abordan aspectos cruciales. Por ejemplo, está el tema de eliminar la casa por cárcel para, pues, sancionados por corrupción. Está incluir algo que para nosotros es muy importante y lo reconocemos y lo resaltamos, incluir como esta perspectiva del daño que causa la corrupción y en ese escenario, cuáles podrían ser las medidas para empezar a avanzar en esa reparación de la corrupción, incluir algunas medidas tendientes a reconocer y transparentar quiénes son los beneficiarios finales, porque muchas veces en la cadena de la corrupción actúan muchos actores y al ser, pues, un acto ilícito que, por definición, es, pues, secreto, a veces se ha dificultado identificar finalmente quién se está beneficiando por los hechos de corrupción y, pues, ahí también hubo unos desarrollos normativos. Sin embargo, los retos grandes quedan a nivel, pues, obviamente, de la reglamentación de estas normas, del fortalecimiento de la, digamos, de la capacidad institucional para realmente abordar, pues, la corrupción desde sus escenarios de prevención, de control, de sanción. Nosotros tenemos unas entidades que tienen como algunas funciones y roles, pero también se supone que tenemos unas instancias que concretamente tendrían que estar enfrentando a los temas de corrupción. Sin embargo, en la práctica, digamos, su capacidad en cuanto a independencia administrativa, de recursos, de posicionamiento en el esquema institucional del Estado colombiano, pues, muestra que no tienen la capacidad o el alcance para, pues, cumplir con esos roles. También para que nos comente, Sandra, bueno, sobre esos logros, estamos aquí como haciendo ese listado de logros, eliminar la casa por cárcel, incluir la perspectiva del daño que causa la corrupción, transparentar quiénes son los beneficiados finales de la corrupción. ¿Qué otros logros podemos resaltar? Más adelante estaremos analizando esos retrocesos y dónde fue el estancamiento, pero centrándonos en esta primera parte de los logros, ¿qué otros logros hay para resaltar, para tenerlos muy presentes también? Pues, yo creo que habría que tener en cuenta los, los, el trabajo que se adelantó y se lideró desde la Secretaría de la Transparencia, como esta red interinstitucional Rita, o también Paco, que es como un observatorio para hacer seguimiento a los hechos de corrupción, son esfuerzos y herramientas que lo que buscan es precisamente como tener una información y una acción mucho más articulada para actuar en lucha contra la corrupción. Ahora bien, donde nosotros analizamos las dificultades es que en la práctica realmente falta muchísima más coordinación interinstitucional, falta trabajar en esfuerzos claros, por ejemplo, de intercambio de información para favorecer procesos más expeditos de investigación, de sanción, de aplicación, digamos, de sanciones frente a la corrupción, de actuar frente a situaciones, digamos, pues, preocupantes de grandes hechos de corrupción. Yo creo que el escándalo de Mintic y todo esto todavía queda como en un escenario ahí, como de, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Entonces, si bien están estos, digamos, avances que hay para nosotros, honestamente creemos que son muy mínimos frente a la envergadura del problema que enfrenta nuestro país y que desafortunadamente, digamos, durante estos cuatro años por distintas razones se vio mucho más acrecentado. Cuando digo razones, pues, una que yo te mencioné, el contexto, digamos, de la cuarentena y todo lo causado por la pandemia, pero es que esto puso en evidencia otros temas asociados a la inequidad económica, a la afectación en el empleo, en la garantía de derechos, digamos, al decrecimiento de los indicadores democráticos en nuestro país, en términos de equilibrio de poderes, en términos de que la ciudadanía sienta que puede confiar en sus instituciones, en sus elegidos, en términos de equilibrios de poderes entre las entidades y otros órganos de control. Entonces, pues, realmente los avances los seguimos viendo bastante tímidos y no suficientes para la envergadura del problema para nuestro país. Dentro de, pues, como usted bien lo dice, son unos logros que son mínimos, pero lo más grave es que algunos logros que venían ya de gobiernos anteriores presentaron retrocesos. ¿Cuáles fueron esos retrocesos que tuvo esa lucha anticorrupción en el país durante estos cuatro años? Pues, quizás para nosotros la más evidente en esos retrocesos tiene que ver con la garantía del derecho de acceso a la información. Nuevamente con, en el marco, digamos, de todo este decreto para atender la emergencia, también se fueron ampliando plazos para, por ejemplo, responder a las solicitudes de información. Y ahí tuvimos, digamos, unos retrocesos grandísimos. Hasta hace muy poco finalmente se levantó ese decreto y con eso se restablecieron los tiempos para garantizar, digamos, todo el cumplimiento de los requerimientos de acceso a la información contemplados en la ley 17.12, que es la ley de transparencia de acceso a la información pública. Entonces, ese para nosotros es un retroceso grande. Luego, más que retrocesos, algunos riesgos o patrones que vimos como en el marco de este gobierno y que, pues, nuevamente prenden las alarmas, tienen que ver con, nuevamente, la manera, digamos, de atender las emergencias y la destinación de recursos para atender estas emergencias bajo figuras de urgencia manifiesta, lo que permitió la contratación directa de grandes recursos y de grandes procesos, lo que evidenció que, además, no se estaba cumpliendo con la publicación de esta información en los canales obligatorios, en este caso, pues, ECOB, lo que evidenció, por ejemplo, en el caso del contexto de la emergencia causada por el huracán en Providencia, lo que mostró es que también muchos de esos recursos para atender esa emergencia se manejaron, digamos, bajo derecho privado y contratando con entidades y fiducias que no se estaban siendo obligadas a publicar esa información en ECOB. Entonces, una oposidad grande en estos temas, pues, que también durante este gobierno fueron como significativos y que, pues, nos muestran unas alertas porque, claramente, ahí hay altos riesgos de corrupción. Un gran saludo para usted, directora Sandra Martínez, y, bueno, yo quiero que hablemos más en castizo. ¿Cómo recibió Iván Duque en temas de corrupción con la salida de Juan Manuel Santos? ¿Y cómo lo aumentó, bajó? Y, pues, como hubieron tantos escándalos con los centros poblados, el presupuesto para la paz, entonces, en números, ¿cómo le fue a Iván Duque? Pues, tú me dices que en términos castigios, uno podría decir, lo entrega Santos así, y lo recibe Duque así porque realmente hay muchos elementos que entran a jugar y que no es el gobierno nacional. Sin embargo, lo que yo te puedo decir en términos castizos es que los indicadores de incremento de la corrupción en el país siguen en aumento de la mano con indicadores, digamos, de empleo, de desarrollo económico que van decreciendo. Entonces, digamos que hay una relación directa que nos muestra que a nivel de, digamos, de avances concretos en lucha contra la corrupción todavía estamos mal y necesitamos unos resultados mucho más efectivos y, diría yo, que emblemáticos y oportunos porque también lo que pasa es que estos procesos, la manera en que enfrentamos y abordamos la lucha contra la corrupción en el país termina siendo llevada a nivel de procesos muy largos, donde quizás los actores involucrados terminan saliendo del radar y la aplicación de las sanciones cuando llega es tan poco oportuna, que ya no es significativa ni eficiente, ni desincentiva a los corruptos. Eso sigue aumentando. Y los indicadores que tenemos, tanto del DANE frente a la percepción de corrupción, la encuesta periódica de un BAMER-GALU, vuelve y reitera que la corrupción sigue siendo el principal problema para nuestro país. Y ante esas cifras como tan alarmantes de que nosotros los indicadores no bajan, los indicadores anticorrupción no bajan, pues también no sé qué mirada ustedes tienen referente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el gobierno actual, que ha dejado algunos contratos firmados y dejará algunos contratos firmados, lo cual se ha visto con preocupación por parte del gobierno entrante, porque como que también dicen que allí al dejar amarrados estos presupuestos quizás pueda haber, no sé, otros intereses que estén jugando un papel importante en estos contratos que ya quedan así ya listos antes de entregar el gobierno actual. Claro, es que el ámbito de confrontación pública quizás es uno de los más críticos cuando se habla de prevención de corrupción, porque finalmente es el uso o el abuso de recursos públicos. Nuevamente, cuando quedamos en este contexto de la pandemia que se hizo tan evidente la necesidad de invertir recursos, pero hacerlo de la mejor forma posible para atender todas las necesidades y empezamos a ver todo este tema de celebración de contratos de manera directa, de no publicidad, de lo que se estaba contratando, de diferencias en las cifras que se daban frente a lo reportado de contratación y lo que el gobierno estaba diciendo que estaba destinando para atender la emergencia, pues empezamos a ver ese tipo de preocupaciones que también, digamos, las podemos observar en esto que tú estás mencionando de contratos que quedan ya celebrados. Habría que entrar sobre todas las cosas a buscar la información asociada al objeto de esos contratos, a los recursos, a la modalidad y a los esquemas de cumplimiento de auditoría con la destinación de esos recursos. Ahora, Sandra, yo creo que vale la pena también resaltar, porque los colombianos a veces no tenemos conciencia, decimos, ay, pues, se robaron la plata pero construyeron el puente. Entonces, yo sí quiero que nos cuente cuánto le cuesta a los colombianos la corrupción en el país. Uy, no, esa cifra creo que nadie la ha logrado dar realmente porque es una cifra muy alta. Nosotros hemos buscado hacer distintos ejercicios y seguimientos para poder determinar cuánto dinero se desvía, pero nuevamente, como es un tema, digamos, que se da en lo secreto, pues, llevando unas cuentas claves de decir, tanta plata fue la que se robó. Entonces, eso es lo que cuesta, es muy difícil. Pero lo que yo tendría que decirte en este sentido es hay un costo social asociado a la corrupción que se vuelve casi que imposible de pasar para decirte, son tantos billones de pesos que se desvían. La Contraloría ha hecho distintos intentos de decir cuánto es la plata que se está perdiendo por corrupción y siempre la cifra termina siendo distinta. Pero lo que yo te digo, hay un costo porque no es el dinero que yo, digamos, mal uso para el estado destinado a la construcción de un hospital y yo lo uso para otro interés particular, sino todas esas vidas que dejaron o que estuvieron puestas en situación de vulnerabilidad o que personas que fallecieron o lo que sea por no haber tenido o recibido la atención médica que necesitaban. ¿Cómo costeamos eso? ¿Cómo definimos cuál es el costo real de eso? Creo que ese es el punto más grave y es ahí donde tendríamos que empezar a entender nosotros, pues, que la corrupción, digamos, tiene unos costos muy altos y muy significativos que se traducen incluso en la garantía de la vida de nosotros como ciudadanos. Por eso te digo, no es solo luchar contra la corrupción, porque luchar contra la corrupción. Es entender el daño que causa la corrupción en la garantía de estas cosas fundamentales para todos nosotros como salud, como educación, como acceso a vivienda digna, a infraestructuras, ¿sí me explico? Es ahí y costear eso es algo muy, muy difícil. Bueno, ustedes también en el balance que entregan, entregan también unas recomendaciones y entre ellas esas áreas que deben ser prioritarias en esa lucha anticorrupción. Cuéntenos sobre este análisis que ustedes hacen y esas recomendaciones que dan. Vale, no, pues, nosotros digamos, estas recomendaciones anticorrupción van en dos escenarios. Por un lado, nosotros tenemos un tema que tiene que ver con algunas, digamos, ajustes de carácter estructural que podrían permitir unas mejores condiciones para enfrentar la corrupción en nuestro país. Cuando me refiero a temas de carácter estructural, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un ajuste en el sistema político. O sea, nosotros tenemos acá grandes problemas en la forma en que se accede al poder político, en la forma en que garantizamos aquí la transparencia para participar en la política. Y, pues, digamos que si tú te eliges mal, pues, seguramente una vez estés en el poder, pues, también vas a tener unas prácticas que pueden, pues, llevar a corrupción. Entonces, estas reformas estructurales son fundamentales también en empleo público. Nosotros tenemos acá una tendencia muy grande a tener contratación de prestación de servicios para roles que son fundamentales para nuestro país. Y no hemos avanzado de la misma manera en temas, esquemas de plantas, de procesos de meritocracia, de acceso al poder de una manera de carrera y también garantizar, digamos, todas las condiciones y las capacidades éticas y profesionales de quienes deberían estar ejerciendo la función pública. Ahí seguimos retrasados. Se abordan temas, no avanzan en el Congreso y es como que no hubiera realmente un interés de darle como una salida a esto. Temas de presupuesto público y transparencia en toda la presupuestación. Ahí seguimos teniendo varias tareas pendientes que tendríamos que trabajar fuertemente en eso. Y ya, digamos, otros temas que van a ser importantes en la práctica misma y el ejercicio del poder tienen que ver, por ejemplo, con evitar la concentración del poder en el ejecutivo, que es una tendencia que nosotros hemos tenido en nuestro país, no solamente en este gobierno, sino un poco la pregunta que nos hacías, pues es algo que vemos desde otros gobiernos donde nosotros tendemos a darle un gran poder al ejecutivo y a veces en este escenario de equilibrio de poderes con los otros órganos de control empezamos a tener ahí una, digamos, una falta de independencia que es muy riesgosa para la corrupción. En eso tendríamos que trabajar. Y por último, en revisar, actualizar y fortalecer la arquitectura institucional anticorrupción. Esto que tiene que ver, las entidades públicas que tienen algún rol específico en materia de lucha contra la corrupción necesitan un fortalecimiento también a nivel estructural de recursos, de capacidades humanas, técnicas, sostenibilidad de estas medidas, pero también que se tenga una mirada desde lo territorial, porque también muchas de estas iniciativas y cuando vemos, digamos, cómo se lleva eso al territorio, pues no están las capacidades desarrolladas a nivel local, no están los recursos disponibles, no está siquiera la comprensión misma de la dirección y de la afectación de la corrupción. Entonces, ahí también es necesario y hay un reto grande que se tiene, que se viene abordando y que pues esperamos que no lo recoja y avance, porque además es acudir sus banderas durante toda la campaña. Directora, ¿qué tan eficiente es esa sabeduría en el país por parte de la Contraloría y por los entes que pues deberían mirar que no se roben estos gastos? Y a través de Transparencia por Colombia, ¿cómo los ciudadanos también pueden hacer esa sabeduría? ¿Directora? Perdón, creo que se cayó la conexión, el Zoom me sacó. Estoy nuevamente con ustedes. Sí, sí, señora. Te repito la pregunta. ¿Qué tan eficiente es la sabeduría en el país? Digamos que la Contraloría, ¿qué tan bien hace su labor? ¿Qué otras entidades también hacen sabeduría en el Congreso? ¿Para que no se roben estos ingresos del país? Y a través de Transparencia por Colombia, ¿cómo los ciudadanos también pueden hacer esa sabeduría? Vale, claro que sí. Pues, yo creo que el rol, digamos, de control y de esa acción y investigación que tienen los órganos de control de nuestro país tiene algunas dificultades en términos de coordinación de funciones y coordinación interinstitucional. Por ejemplo, si tú te acercas a la Contraloría, ellos claramente te van a decir, nosotros no investigamos corrupción, nosotros hacemos un seguimiento al presupuesto público, la adjudicación de recursos, y cuando hay algún hallazgo que requiera, digamos, una investigación más a profundidad, se debe pasar la información a Fiscalía. Y entendiendo, digamos, que cada una tiene un rol separado y específico en eso, pues uno dice, sí, claro, ese debería ser el proceso. Cuando tú miras en la práctica, lo que pasa es que entonces hay duplicidad de escenarios, de pronto una investigación que se está adelantando por un lado, también se está llevando a cabo por el otro lado, por la forma en que está, digamos, estipulado el proceso mismo, la investigación de acopio de pruebas y todo, no se puede trabajar de manera articulada, y eso genera demora en los procesos, en la investigación y en la toma de medidas, pues sobre todas las cosas de medidas preventivas, porque realmente en el país lo ideal sería que pudiéramos fortalecer mucho lo que tiene que ver con la prevención de la corrupción, precisamente por todos los daños de lo que hablábamos ahorita, pues es mejor prevenir que luego tener que entrar a reparar esos daños. Entonces, ahí hay, digamos, una debilidad grande. A nivel del legislativo, ¿dónde están los problemas? Y aquí vamos a tener... Y es que el Congreso, pues tiene además un rol de control político, pero tristemente no se ha ejercido bien, porque tiende a priorizarse un poco como estos arreglos y participación y alineamiento con el gobierno. Entonces, es muy importante que el legislativo entienda ese rol y esa independencia que debe mantener del Ejecutivo, independientemente de la cercanía que pueda tener o sentirse que son un partido de gobierno, pero esta capacidad de ejercer control político la debe usar, y la debe usar de manera oportuna y avanzarla y no dejar que intereses particulares, que es lo que hemos visto en muchos de los casos, terminan incidiendo en estos procesos de control político. Y desde Sociedad Civil, que es lo que tú preguntas, creo que es un rol muy importante. Yo creo que nosotros como ciudadanos primero tenemos un derecho a ejercer, digamos, este control, esta solicitud de información, esta demanda por mayores espacios para participar, para manifestar nuestros intereses, para llamar a cuentas a nuestras autoridades. Yo creo, la verdad, que durante estos cuatro años fue evidente que la ciudadanía cada vez más está demandando estos espacios y está teniendo mayor participación. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también yo creo que los ciudadanos en general es necesario empezar a entender que la corrupción nos afecta, que no es como tú decías, Roa, pero bueno, menos mal hizo el puente. No, no, porque es que realmente estos son recursos de todos nosotros. Y la afectación no es solamente en términos de si se hizo o no el puente, sino todo lo demás que viene asociado a la garantía de una calidad de vida que debíamos haber recibido porque se construyera ese puente. ¿Sí me explico? Pues si podemos entender la dimensión de la corrupción de una manera mucho más amplia, nos vamos a dar cuenta cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y que pues también nosotros tenemos que estar atentos y ejerciendo ese rol mucho más proactivo. Y esto se traduce también en términos concretos ser muy conscientes a la hora de votar, ser muy conscientes a la hora de estar haciendo seguimiento a la gestión de nuestros gobernantes, estar participando activamente en los escenarios de control, de revisión de cuentas y sí, pues digamos como ciudadanos mucho más activos y responsables en este escenario. Pues, directora, muchísimas gracias por contarnos lo que ustedes encontraron y lo que hallaron en este balance y pues por darnos claridad también de cómo está esta lucha anticorrupción en el país. Gracias por estar en la UD Estéreo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Que tenga un feliz día. Sandra Jimena Martínez, ella es directora programática iniciativa Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, hablando en ese balance. ¿Cómo le fue al presidente Iván Duque en la lucha anticorrupción? Pues como ella bien lo dice, hay logros, pues que se deben destacar, pero no son, son mínimos en comparación del retroceso que ha tenido la lucha anticorrupción, el estancamiento que ha tenido la lucha anticorrupción en Colombia. Ellos también en ese balance entregan varias recomendaciones precisamente para lograr que este flagelo se acabe entre esas áreas prioritarias de esa lucha anticorrupción. Están la necesidad de un liderazgo integral, tener en cuenta las problemáticas estructurales, abordar las tareas pendientes, garantizar el derecho de acceso a la información y evitar la concentración del poder en la rama ejecutiva. Algo, pues, importante que se debe tener en cuenta y ojalá el gobierno entrante lo aplique, lo atienda y empiece esa lucha contra la corrupción que a todos los colombianos nos ha afectado. Más información de este balance, ustedes la pueden encontrar en la página de Transparencia por Colombia, ahí está publicado este balance que ellos entregan, es un documento de 39 páginas y lo pueden consultar allí. También nosotros estaremos publicándolo en horas de la tarde en nuestra página web laud.udistrital.edu.co Allí estará subida la entrevista, la información que nos dio la directora y también, pues, este balance que entre